Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde se encuentren. Hoy los quiero invitar que me acompañen a cocinar un rico pipián. Un rico pipián de pollo, miren, va a llevar 5 chiles champiñones verdecitos de esos de aquí del huerto, 2 chiles morita, 5 jalapeños, un chile negrito de los que cosechamos acá, un manojito de cilantro, una lechuga, no sé si se alcanza a mirar, miren, aquí las tengo bien lavaditas, y 2 chiles pasilla, 2 calabacitas, 5 tortillas, 1 cebolla, 6 tomatillos verdes, 9 ajos, 1 libra de semillita de calabaza, media libra de ajonjolín, y eso es todo lo que va a llevar. Todo esto lo voy a guisar acá en la cazuela, miren. Ahorita vamos a preparar el caldo del pollo. Aquí le voy a poner este, 2, como 2 cucharaditas de esas soperas, que le voy a poner al caldo, y le voy a poner cuarto de cuchara de cominos. Acá, miren, ya el agua ya la tengo hirviendo. Y voy a poner el pollo. Lo voy a hacer de muslo y de piernitas. Miren, así va a quedar este rico pipián. A ver qué les parece, mis lindas señoras, preciosas, cocineras y cocineros. En cualquier parte de la tierra donde usted me vea, un cordial saludo desde la cocina de Mercedes. También con este rico pipián le damos la bienvenida a todos esos suscriptores, caballeros y damas que se suscribieron al canal esta semana. Gracias, mis lindas señoras, preciosas, cocineras y los jóvenes cocineros también que se han suscrito al canal. Gracias por apoyarme y dejarme esos bonitos comentarios. Miren que hasta me salieron ganas de hacer un rico pipián. Bueno, mis lindas señoras, espero que les guste este proceso de este pipián. Bueno, vamos a cocinar. Yo aquí voy a cortar la cebolla en cuatro pedazos. Así. Miren, así la voy a cortar. Y luego, los chiles pasillas yo los hago así. Le quito nomás toda su carnecita. La semilla no se la dejo. Aunque no pica, ¿verdad? Pero se la dejo, se la quito para que, pues no vaya a picar, ¿verdad? Para que los niños no vayan a sentir algo picoso. Por si ustedes tienen niños, mis lindas señoras, y no comen chile, pues es bueno, ¿verdad? Para este, a los chiles quitarle la semilla para que no piquen. Y miren, los jalapeños también. Yo les quito la semilla. Aquí ya tengo calentando el aceite. Le puse media taza de aceite para sofreír todas estas verduras, ¿verdad? Y así los niños puedan comer sus verduritas. Así, miren, mis lindas señoras. Es como yo le quito todo lo que es la semilla. Y ya el pipián ya no queda picoso. Miren, así. Es como yo le quito. Luego, al chile champiñón. Miren, están bien tiernitos. Lo que es tener uno su huertecito, mis señoras. Si ustedes quieren aplantarlo también, este, así en una cubetita. Miren, ustedes hacen su plantita y ahí tienen y están cosechando sus verduritas. ¿Verdad? Y las tienen tiernitas, miren. La calabacita, así. Yo la corto así, la calabacita. Y queda un rico pipián delicioso, mis señoras. Queda sabrosísimo. Bueno, la lechuga y el cilantro, ese si no lo muelo. Yo lo primero que incorporo son las tortillas. Así, miren. Para que se doren tiernitamente. Bueno, mis lindas señoras. Miren, ya cuando las tortillas ya están así con este color rosita, yo las saco, ¿verdad? Porque me gusta hacerlas doraditas así, con este color. Que quedan bien sabrosas, así nada de chorrascadas. La lumbre la tengo bajita. Y ahora voy a incorporar lo demás. Voy a poner, miren, la cebolla. Le vamos a bajar más a la lumbre. Así. Para no quemarnos. Se vengo en el aceite, brinca y luego lo quema uno. Aquí tengo 12 almendras. Se me olvidó mencionarlas al principio. Tengo 12 almendras y los ajos. Ahora voy a poner las semillas. Y voy a poner los chiles y la calabacita. A que se sofría todo, así, miren. Así es como yo lo hago. Y el ajonjolín, ese lo pongo hasta el último. Para que no se me vaya, también, este, a quemarse. Porque ya cuando se quema, se hace ahumado. Y yo lo hago en lumbre bajita. Todo esto yo lo guiso, así. Y ya las tortillas ya están tostaditas. Pues estas ya las vamos a poner ya al último. Cuando ya lo vamos a moler. Miren. Y el pollo se está cocinando. Ese nomás le hago como un sancocho. No lo cozo bien. Todo nomás. Es un medio sancocho. Porque lo queremos que agarre todo el sabor delicioso en el pipián. Bueno, mis señoras. Cocineras y cocineros. Seguimos cocinando. Ya que se sufrió poquito. Ahora le vamos a poner 7 tomatillos. Miren, como están grandecitos. Pues así es que nomás le vamos a poner 7. Miren, esta es una ricura, mis señoras. Este pipián, cuando uno lo hace así, queda bien rico. Como les comenté, yo no le pongo chile, ¿verdad? Para mostrarles que uno puede hacer un pipián sin chile, ¿verdad? Y también hay personas que no comen chile. Entonces, cuando uno no come chile, pues puedes hacer el pipián así. Y no estás pensando que, pues, ay, no puedo comer pipián porque pues lleva chile. Uno lo desvena bien desvenadito, le quita bien la semillita y ya uno hace el pipián y queda delicioso. Ya que está esto todo bien sofrito, ahora yo le agrego la taza de ajonjolín. Así, miren. Para que se sofría también. Y ahorita aquí yo ya nomás lo dejo, este, 5 minutos con el ajonjolín. Y ahorita le voy a integrar una tacita de agua. ¿Verdad? Porque lo que quiero es que se sofría bien en los jugos de las verduras. Y pues lo vamos a moler con el caldo del pollo. ¿Verdad? Y así, miren. Yo así es como yo lo preparo. Miren, y queda bien rico, bien delicioso. Y la familia aquí, pues, están comiendo sus verduritas, miren. Bien sabrosas. Esa es una manera como darle las verduras a los niños. Y también cuando hay alguien en la familia que no come verduras, pues, esa es otra manera de comer. Como darles, ¿verdad? Pero si a usted le gustaría hacer este proceso, mis señoras, cocineras y cocineros. En cualquier parte de la tierra donde usted me vea. Gracias. Muchas gracias. Se les agradece mucho de corazón. Porque, pues, me apoyan mirando mis videos. Y, pues, comentándoles y, pues, regalándome un like. Muchas gracias, mis señoras. No se imaginan lo feliz que me siento cuando recibo un comentario de una persona. Porque mis comidas son humildes, ¿verdad? Yo nomás muestro lo que yo, lo poquito que yo he aprendido a cocinar, ¿verdad? Y, pues, yo en mi país, pues, este, vengo de un lugar muy humilde. Soy de un cantón del Salvador. Aquí ya pasaron, este, los minutos, los cinco minutos, mis señoras. Miren, ahora lo voy a apagar porque ya, este, ya se sufrió todito. Entonces, lo voy a tapar ahorita para que se enfríe un poco antes de molerlo. Entonces, el pollo ya amerito va a estar en su zancocho. Y ya vamos a empezar a moler los ingredientes, las verduras. Le apagamos al alumbre y ya nomás queda reposando así. Bueno, vamos a moler el cilantro. Ya lo tenemos aquí bien lavadito y escurridito también. Y le vamos a poner aquí parte de la lechuga para empezarlo a moler. Yo ya tengo aquí, este, la cazuela calentando. El pollo ya está. Lo tengo en proceso ahí reposando. Ya está bien suavecito el pollo. Miren, yo la lechuga así la muelo. Le da la, la agua así bien despenicadita para que no batalle la licuadora en molerla. Y como era una, este, una lechuga bien chiquita, pues se la vamos a poner toda. Y ahora vamos a ponerle de las verduras. Para que se muela. Y vaya quedando esta comida riquísima, mis señoras. Está bien delicioso este pipián. Está quedando sabrosísimo. Bueno, lo vamos a moler. Ya que está molidito, a mí me gusta siempre darle una pasada por el colador. ¿Verdad? Porque pues no quiero que se quede así como... Así, miren. Luego le pongo caldito del pollo. Esto va a quedar delicioso, mis señoras. Miren qué aroma tan rica tiene. Riquísima. A ver qué les parece este pipián, mis señoras. Va quedando rico, rico. Ya está todo molidito, coladito. Y ahorita ya lo estoy sazonando, miren. La lumbre está bien bajita. Y miren qué espesito va quedando, miren. Es una recura de comida. Vieran qué aroma tan rica se siente. Espero que les guste mi proceso. Y por si les gustaría hacerlo, ¿verdad? En casa, pues... Ahí me lo dejan en sus bonitos comentarios. Así va quedando este rico pipián. Bueno, mis señoras, miren. Y para acompañar este rico y sabroso pipián, vamos a hacer unos tamalitos sordos. ¿Qué les parece, mis señoras? Miren, yo aquí ya tengo este... El caldito que me sobró del pollo. Aquí son tres libras de masa. Miren. Y ahorita en lo que se está sazonando, este rico pipián, vamos a preparar, a poner a reposar la masa de estos ricos tamales sordos. Le vamos a poner cuarto de cucharadita de cominos. Luego le vamos a poner dos cucharaditas soperitas de nor. Así, miren. Va a poner dos cucharaditas. Es lo único que va a llevar porque son tamalitos sordos. Y le vamos a poner dos dedos de espauda o power, como usted lo conozca, mi señora, que es para hornear. Y esto es para que la harina, perdón, la masa queden bien suavecita y los tamales también, ¿verdad? Quedan bien suavecitos y no le va a doler su estómago. Algunos dicen que se les esponja, ¿verdad? No sé yo qué es esponjar el estómago. Pero he escuchado unas señoras que dicen, ¡Ay, se me esponja el estómago! Bueno, entonces yo siempre uso este proceso. Y pues a mí hasta ahorita no ha pasado eso, ¿verdad? Es el proceso que yo uso para los tamales. Entonces aquí, miren, lo tengo en poquito caldo y lo voy a poner aquí a reposar en lo que se está sazonando el pipián. Y estos tamalitos, mis señoras, ¡Ay, viera! Van a quedar riquísimos. Con este pipiancito. ¡Mmm, mmm! ¡Delicioso! ¿A poco no se le antoja? Miren, yo aquí le puse una cucharadita de sal de ajo. ¿Verdad? Y ahorita ya, miren, así la voy a dejar. La voy a dejar que repose ahorita para sentarla a la lumbre. La voy a dejar dos minutos nomás, mis señoras, para poderla poner allá a la lumbre ahorita. Miren, mis señoras, se está haciendo un gran calorón por acá. Pero bueno, nosotros queremos comer pipián con tamalitos sordos. Gracias, mis señoras, por siempre apoyarme. Ya senté la masa, mis señoras. Ahora le voy a poner dos tazas de aceite. Voy a incorporar el pollo y nomás lo voy a dejar seis minutos. Ya después le apago a la lumbre. Porque el pollo ya está en un sancocho y no necesitamos tenerlo tanto en la lumbre, mis señoras. Miren cómo va quedando este rico pipián y estos ricos tamales sordos. Miren. ¡Ja, ja! Es una delicia, mis señoras. Bueno, mis señoras, miren, el pipián ya está. Ahorita lo vamos a apagar y la masa de los tamales sordos ya casi está tan bien. Miren, casi todo va al mismo tiempo. ¿Qué les parece, mi linda señora? Y estos tamales son de masa de mi tamal. Aquí lo voy a apagar al pipián. Quiero que miren cómo quedó de rico. Miren. Está delicioso, mis señoras. ¿A poco no se le antoja un chamorro de esto de pollito? Miren nomás. ¡Qué delicioso! Bueno, mis señoras, seguimos cocinando la masa de los tamales sordos. Esta no la podemos dejar sola. La tenemos que estar menea y menea. Miren qué bonita va la masa. Miren, bien esponjadita. Ya está aventando los colochos. La masa ya está también, miren. Ya está encolochada ahorita, miren. Miren lo de tres libras de masa, miren lo que sale. Y salen muchitos tamales. Entonces, esto pues le alcanza para una familia que sean de unos, vamos a decir, quince personas. Sí le alcanza. Dependiendo cómo sean para comer también, ¿verdad? Y el tamaño de los tamalitos que usted haga. Todo también en eso, ¿verdad? Consiste en qué? Cómo sean para comer, qué cantidad de familia, ¿verdad? Y así, miren, cuando ya la masa está así, miren. Toda suavecita se voltea. Ya están los ricos tamalitos colochones estos. Miren nomás cómo avienta los colochos la masa, miren. Bueno, mi señora, me voy a esperar aquí unos diez minutos para empezar a enredar los tamales sordos. Aquí tenemos ya la hoja lavadita. Primero la aso y después las limpio bien. Me aseguro que queden bien bonitas. Y ahora vamos a hacer los tamales sordos. Miren, yo así es como pues me enseñó mi mamá a hacer tamales sordos. La masa bien preparada, bien rica, bien sabrosa. Entonces, nomás lo hago así. Así, miren. Estos son los tamales sordos. Espero que lo puedan apreciar como lo estoy envolviendo. Así, miren. y aquí pues como la hoja es muy cara pues yo siempre trato de ponerle la capita de aluminio porque le pongo muy poquito este hoja porque es muy cara mi señora hasta acá por este lado o por estos rumbos por donde yo vivo. Entonces pues yo nomás trato de poner algo así ¿verdad? algo pequeñito de la de la hoja para que tenga el rico sabor delicioso. Miren. Así. Son tamalitos sordos así le llamo yo. Miren. Los hago de diferentes tamaños para que pues nos rinda ¿verdad? No. Dure mucho tiempo los ricos tamales sordos porque acá si somos de buen comer. Bueno mis señoras seguimos haciendo tamales sordos. Bueno mis señoras cocineras y cocineros miren ya casi termino de hacer los tamales y quería mostrarles mire como queda la olla cuando uno hace este proceso no queda embarrada cuando uno cose bien la masa queda mire bien bonita la olla no queda así toda me dijo una señora no queda careta yo pienso que quiere decir que no queda embarrada ¿verdad? entonces entonces miren mis señoras yo cuando hago este proceso mire queda la olla queda pues bien ¿verdad? y los tamales pues están bien ricos bien sabrosos deliciosos y pues ya casi nos vamos a ir a cocinarlos mis señoras esto lo voy a cocinar allá afuera porque pues como ya ven mi estufita es muy chiquitita y pues va a poner una olla grande pues es un poquito complicado acá pero miren señoras así va la tamalera aquí ya casi terminamos de hacer estos ricos tamales sordos para comernos con este pipian sabroso mis señoras miren como les comento miren las hojas como salen ¿verdad? no salen tan bonitas como uno quisiera como allá en el país que uno vaya a la huerta las corta y pues miren están bien bonitas las hojas y aquí no aquí tengo que hacer milagros en ocasiones pues le pongo de una y le pongo de otra y los tapo bien y pues hay con pedacitos para que quede bien tapadito el tamalito y pues quede sabroso mis señoras miren así estuvo la tamaliza de este día bueno mis señoras miren ahí están todos los tamalitos ya hechos miren que tal que les parece ahí me lo dejan en sus bonitos comentarios bueno mis lindas señoras preciosas cocineras y cocineros miren los tamales ya están los sordos también el pollo que cocinamos el pipián vamos a servirnos estos ricos tamales sordos miren yo ya saque uno para que lo para chequear que ya está y ustedes me dicen mis lindas señoras que les pareció este proceso miren que rico tamal sordo delicioso mis señoras bueno como es la hora de la cena pues nos vamos a servir dos tamales para empezar miren yo hice de diferentes tamaños verdad porque a veces unos quieren unos chiquitos otros quieren un grande y pues como están tan deliciosos a veces uno piensa que no se va a llenar que se van a acabar pero no mis señoras miren y luego como no le puse este chile al a la comida pues entonces vamos a ponerle chile de en vinagre vamos a ponerle un chilito en vinagre de los que se embotaron de aquí del huerto mis señoras a ver que les parece miren nomás vamos a poner un chamorro por acá miren así esto está delicioso mis señoras riquísimo miren que les parece ahora vamos a abrir yo hice botes de chile de estos chicos y hice grandes también miren vamos a abrir vamos a ver cómo nos vamos a poner ahorita con estos ricos chiles en vinagre miren le vamos a poner aquí una cebollita una zanahoria y este pequeño chilito colorado le vamos a poner un pedacito de coliflor también así mis señoras que les parece estos ricos tamales sordos con un rico pipián bueno mis señoras así quedó este humilde plato tamales sordos con pipián y chiles en vinagre bueno ahí me lo dejan en sus bonitos comentarios y nos despedimos hasta la próxima chao chao la próxima